El Estado de la Florida ha aprobado una ley que prohíbe enseñar ideología de género o temas de sexualidad para los tres primeros años de la escuela. O sea, estamos hablando kindergarten primero y segundo. Estamos hablando de niñitos 5, 6, 7 años, 6, 7, 8 años. Es lo más razonable, es lo que más habría de esperarse. ¿Por qué le vamos a enseñar a niñitos de esa edad que existen diferencias, tendencias sexuales, que tu sexualidad está muy bien? Los niñitos no viven en ese universo para nada. Y esta ley, si todos entendíamos a un niño así, no coincidimos todos, podemos coincidir en todos, no importa cuál es tu ideología de género, pero podemos coincidir que niñitos a esa edad no deberían ser confrontados con cosas que no van a entender. O sea, nadie les enseña sobre cosas que van a aprender más adelante. Nadie pretende enseñarles química, nadie pretende enseñarles altas matemáticas, trigonometría, geometría del espacio. Nadie pretende enseñarles eso. Porque podemos coincidir que los niños, los niñitos pequeños a esa edad, necesitan recién aprender las primeras categorías de socialización. Y las primeras cositas que los van a llevar a poder aprender a leer, etc. Entonces, ese es todo lo que ha hecho el Estado de la Florida. Pero obviamente, el lobby de la ideología de género ha hecho todo lo posible para denigrar esta decisión, para mentir, porque dicen, es una ley que prohíbe decir gay. O sea, el lema que han estado utilizando los enemigos de esta ley, que gracias a Dios ya se aprobó y ya se firmó, es, esta es la ley, don't say gay, no digas gay. Y no es verdad. Ellos dicen, quieren prohibir hablar de la homosexualidad. Quieren prohibir, sí, quieren prohibir hablar de la homosexualidad, pero quieren prohibir hablar de cualquier sexualidad. De cualquier cosa específica, específicamente sexual, en los tres primeros años de escolaridad de los niñitos. Esto no está prohibiendo nada más. Entonces, ¿por qué no habría consenso, incluso entre los que son más radicales, de que, o sea, a los jóvenes hay que enseñarles ideología de género, que pueden escoger cualquier sexualidad? Nada de eso, que es igual de exquiciado, pero nada de eso, está siendo cambiado por esta ley. Pero existe toda esta presión en la cual cualquier persona que levanta la mano y dice, oye, ¿sabes qué? Esta ideología de género está yendo en contra del sentido común, del sentido común. O sea, no podemos tener el consenso, el sentido común. De que un niñito de seis años no puede comenzar a hablar de los órganos genitales de las personas, y cómo esto en realidad es solo el sexo, pero que después ellos pueden escoger si quieren ser mujeres. O sea, ¿por qué vamos a exponer a niños a eso? Entonces, como hay esta tremenda presión, resulta que Disney, la gran compañía supuestamente de los niños, y para los niños y para el entretenimiento de los niños, porque así fue fundada por Walt Disney, el fundador, y precisamente él dijo, esto es para un mundo de encanto de los niños, para proteger su inocencia, para hacer crecer su inocencia, para que la disfruten más largo. Entonces, resulta que el presidente de Disney llamó al gobernador de la Florida, el gobernador Ron DeSantis, y el presidente del directorio de Disney, que tiene, digamos, un gran cuartel general, muy importante de producción, y tiene además Disney a los que van todos los latinoamericanos que pueden ir, que está en Orlando, en el estado de Florida, Bob Chapek, que es el presidente del directorio de Disney, dijo, queremos hacerle saber al gobernador que Disney no está de acuerdo con esta ley. Entonces, miren, no quiero decir lo que pienso, pero me parece que es vergonzoso que un CEO, que un Chief Executive Officer, o sea, la máxima autoridad de una empresa multibillonaria, como es este señor Bob Chapek, o sea, el presidente del directorio de la empresa, le diga a un gobernador básicamente lo que tiene que hacer. Bob Chapek, señor, usted es un ciudadano en el estado de la Florida. Que usted esté a la cabeza de una de las organizaciones económicamente más poderosas de los Estados Unidos, no le da a usted ninguna autoridad para llamar al gobernador directamente. Pero él lo hizo, y además, como existe esta presión, hizo público. Yo voy a decirle que estas enseñanzas, esta nueva ley, la ley 1557, yo me opongo a ella. ¿Y por qué? Porque quiere ser woke, pues porque quiere estar al día, quiere presentarse como a nosotros, el mundo corporativo está a favor de lo que sea. Porque oponerse a la ley, como digo, es oponerse a que a niñitos de 6, 7, 8 años les enseñen sobre sexualidad, les enseñen sobre homosexualidad, multisexualidad, transgénero, cisgénero, etcétera, a niñitos de esa edad. Entonces, lo bueno es que el gobernador Ron de Santis le contestó diciéndole lo que... En primer lugar, su vocera, su vocera de prensa dijo, Primero, esta es la primera vez que, cuando el gobernador ya firmó la ley, esta es la primera vez que hemos escuchado alguna opinión de Disney, la primera vez. Ha habido un largo tiempo de debate, y ahora Disney quiere quedar bien con su persona, con esta tontera. Entonces, el gobernador dijo, mira, la vocera dijo, el gobernador sí tomó la llamada de Mr. Chapek por decencia, pero el gobernador dice dos cosas. Primero, que su posición no ha cambiado, porque, o sea, una ley que ya estaba pasada, o sea, que pasó por el Congreso y que luego fue aprobada en diputados y pasó al gobernador y el gobernador ya lo ha firmado, ¿qué poder cree que el señor Chapek que tiene como CEO del Disney para decir al gobernador lo que tiene que hacer? Entonces, la vocera dijo, el gobernador no ha cambiado de opinión, y Disney se supone que es una compañía amigable para las familias, que debe crear entretenimiento valioso para los niños, y los mismos papás de la Florida que llevan a sus hijos a Disney también apoyan esta ley en la educación porque no quieren que sus niñitos que están pensando en Mickey Mouse, que están pensando en el pato Donald, y que por eso los llevan a Disney estén expuestos a un contenido sexual completamente inadecuado como es la ideología de género o la teoría de género en la escuela. Y lo que la vocera dijo es, estamos esperando que el señor Chapek cuidadosamente considere sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque resulta que Chapek había tenido el miércoles de esa semana una reunión con los propietarios de acciones, los shareholders de Disney, que tienen una cantidad enorme de liberales, no los clientes que hacen el dinero, la gente de todos los rincones familiares de los Estados Unidos, no, no, no. Estos que son participantes de la propiedad que han invertido en bonos, es una caterva de ultraliberales, entonces ahí Chapek se tuvo que que te fanfarronear. Yo llamé a De Santis para expresarme mi preocupación y mi frustración. Si es que esto se convierte en ley, dijo Chapek, podría ser utilizado de forma injusta para atacar a personas homosexuales, lesbianas y no binarias y también a niños transgénero y su familia. Y Chapek dijo lo siguiente, el gobernador escuchó nuestras preocupaciones y ha aceptado reunirse conmigo y con miembros de la comunidad LGBTQ+, no estoy haciendo bromas, esto es lo que él dijo, de nuestro equipo en Florida para discutir formas de hablar de estas preocupaciones. El asunto es que el gobernador de Santis dice, yo no tengo ningún plan para hablar con ese señor y no tengo ningún plan de hablar con su equipo. La ley 1557 la voy a firmar y punto. Así que se puede llevar pues esta propaganda de voy a presentar mis preocupaciones y voy a utilizar mi poder económico sobre la Florida. Lo que no sabe Disney y lo que no saben los shareholders o lo que deberían saber y probablemente no han pensado en eso es que estar en la Florida, que además para grandes corporaciones es extremamente beneficioso porque tiene todas las ventajas de un estado moderno con desarrollo, con población, con extraordinarios servicios, pero es un estado donde los impuestos son muy bajos y eso es lo que le produce produce que varias empresas se hayan mudado al estado de la Florida. Entonces, si no les gusta que se vayan pues, que se vayan de la Florida y no se van a ir. ¿Por qué? Porque les interesa la plata, no les interesa entretener niños, les interesa el dinero y como Florida va a seguir siendo una fuente de dinero porque Disney tiene otro enorme conglomerado de entretenimiento en California donde vivía Walt Disney. ¿Y por qué no va a una cantidad igual de latinoamericanos? Porque viajar a Orange County es mucho más costoso y complicado mientras que de cualquier capital norteamericana hay vuelos bastante económicos a Miami y de ahí se alquila un carro y la gente se va a Orlando. Eso lo sabe medio mundo. Entonces, váyanse pues de Miami. ¿A dónde se van a ir? ¿A un estado liberal? ¿No? Váyanse pues a Minnesota, váyanse al estado de Washington. No, no a Washington DC, sino ahí en el extremo norte donde no llegan ni los osos polares. Ahí los quiero ver. A ver cuánta gente va a ir. Entonces, no lo van a hacer. Pero quieren hacer este gesto para intimidar, no solamente a Ron de Santis, intimidarte a ti y a mí. Para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Mejor no nos metamos con esto. Dejémonos más que hagan sus cosas. Dejemos que le laven la cabeza a niñitos porque se van a enojar y van a amenazarnos con la plata. No, no. Para los católicos y en general para la gente de principio, esto no es negociable. Así que ahí se acaba la historia. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día.